Hoy tuvimos a bien entregar esos diplomas que además de servirle al interno para acreditar esos cursos, pues bueno, les sirven como acreditación dentro del sistema laboral. Cuando tengas libertad, pues les sirva como muestra de que usar este servicio municipal, al pasar por aquí, pues obtuvieron algunas capacitaciones que les sirven para la obra. ¿Cuántos internos reciben este certificado? Fueron 24 internos, 15 del área de Ceregratilla y el resto fue del área de Carpentería. Tenemos algunos internos que repitieron en certificados, participaron en los dos certificados. Sí, mire, hubo cinco internos que aplicaron en los dos talleres y obtuvieron obviamente también los certificados de ambas capacitaciones. Esto les ayuda ampliamente, tanto como para su conducta, el delito de penal, para su sentencia definitiva, así mismo también para poder obtener alguna fuente de ingreso en el exterior.